Bueno, siendo las 4 y 41 de la mañana, comienzo este vlog realista De mi trayecto hacia nada, este es el primer vlog que hago para ustedes perros Y para quienes me pidieron, y nada, les mostraré un poco de lo que estaba haciendo Este, acá tengo las maletas Si les importa, este es el outfit Como, y si, si no Nos despedimos de Pelusa, de la familia, y de mi cuarto Hasta pronto Último clip, con Pelusi Hasta dentro de 4 meses Último clip, en el canal Leyenda Ya estamos por salir, esa es la actualización Nada Continuamos con el vlog, estamos en el aeropuerto Mi pan, no sé si se escucha, pero estamos esperando a que llegue la billetera Porque hubo un parcanso técnico, salimos con todo, la maleta regla 15 mil veces Y vamos al aeropuerto, no hay billetera, no hay plata Así que, estamos volviendo a la casa para traer la billetera allá Llegamos a Ciudad de México, estamos en el aeropuerto Vamos a ver si nos dejen entrar en la zona VIP Tratamos de entrar, tratamos de entrar a la zona VIP Pero nos preguntaron la nacionalidad, le dijimos peruanos Y nos dijeron, pfff, marrones No, no entra No sé si me escuchan, pero en el baño me da un pequeño pool En el medio Y ahora estamos otra vez Nos quedan 2 horas, 3 horas de viaje Y llegamos, así que, todo chévere Y llegamos al aeropuerto de Vancouver Son las 12 y 20 de la noche en Perú 10 y 20 de la noche acá en Vancouver Y nada, vamos a recoger maletas Luego vamos a ir a la casa Y a jugar No sé si va a llenar este clip Pero mi mamá me dejó solo Estoy tapando Estoy en la calle Solo En la noche 2 de la mañana Solo Cuando no Y a mi mamá me dejó O si me secuestran O si muero, pero Arreglamos Arribamos a nuestro hogar Por la próxima semana y media Semana y media, dos semanas Es pequeño Cocina, tal La tele Para jugar play Patas Esto La puerta Pasamos Esta es mi madre Baño Luchita Y la habitación Día uno completo O sea El primer día que vamos a estar completos Y ¿A dónde estamos yendo más? Estamos yendo a Walmart Para hacer compras Para el hogar Y nada Está lloviendo Pero no es muy brusco No se siente tanto frío Como les dije ayer Se siente como si estuvieses En la playa de noche Ahí al fondo está la ciudad El downtown Un carro Un carro pasando Y vamos caminando a Walmart La actualización Escritorio Pero entramos Tenemos la cama Escritorio Acá pienso poner un refrigerador chiquito La otra cama Escritorio Tal Y ahí estamos nosotros Y nada Algo interesante Hicimos Primer amigo Es un mexicano De Tabasco No olvide su nombre Pero Es buena gente Y nada Dice que luego me va a presentar a sus amigos Tiene 21 años Tatío Pero nada Todo acá Acá está La ducha Entras acá Supongo que acá guardo estas cosas Acá los cierras Están seguros Tal Ok Y acá está la ducha Ducha Acá Qué asco Ya Yo te baño Continuamos con el vlog Estoy en la casa De unos tíos De Don Coober Para conocer Para ponernos al tanto Y En breve Vamos a salir A explorar North Al Coober Y a comer Vamos Ahorita terminamos de hacer compras en Walmart Y ya estamos caminando a la estación de bus Para ya Al fin Volver a la casa Y dar por concluido el día uno Bueno Soy Ilu del futuro El que está editando este video Y me di cuenta que me olvidé de despedirlo Eso fue todo El vlog De Día de viaje O sea Todo el día En el aeropuerto Y llegando a Vancouver Y primer día en Vancouver No Espero que les haya gustado Como dijo Kenji Espero que lo hayan visto hasta el final Y si no lo han visto No son mis amigos Y siquiera no lo viste Estoy soltero Pero nada Eh Puedo ver si sigo grabando Cuando comience la universidad Y todo eso Y grabé si pasa lo interesante Pero nada Gracias por ver Los extraño en culo Adiós ¡Gracias!